Muy buenas tardes hermanos, el papá de los autos de este lado, su fuente confiable de información automotriz Amigos, este es el último video del año 2023 Ojo, pero antes de comenzar, recuerden, quédense en mi Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos Porque ahí siempre estás haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder Eso es verdad Amigos, durante este año 2023 hemos tenido un gran crecimiento en este canal Hemos conocido personas, colegas del mundo automotriz Hemos probado una gran cantidad de autos, que si de lujo, que si eléctricos, que si de corte económico Hemos hecho algunos blogs La verdad, hemos tenido una gran evolución y como saben, yo siempre me mantengo constantemente evolucionando Y bueno amigos, no solo eso, sino que hemos hecho reparaciones de autos, de diferentes cosas en algunos autos Cosas que simplemente les muestra a ustedes como los pueden hacer ustedes mismos en casa Y así ahorrarse la mayor cantidad posible de plata Y obviamente, hemos hecho muchísimos videos sobre recomendaciones de autos Es decir que el esfuerzo ha sido constante Y recuerden que no solamente ustedes aprenden viendo este contenido Si no, que yo también aprendo ciertas cosas de ustedes Pero vamos amigos, que todos estos logros, todo este contenido, todo este crecimiento No lo hubiese podido lograr sin ustedes Y ese es el fin más o menos de este video Agradecerles todo el apoyo que están dándome constantemente Apoyando este contenido, dejando su like, dejando su comentario La verdad, para mí, eso es algo bastante positivo Porque al final de cuentas, esto es una red social Y bueno, eso es algo que les agradezco bastante Les voy a poner algunos fragmentos de los vehículos que más he disfrutado conducir durante este año Y amigos, una diferencia que he podido notar Ya que también manejé la X5 Y veo que puede que ya cuando se publique este, esté en este canal Si no, esperenlo próximamente Y es que cuando aceleramos el vehículo El BMW X5 entrega la potencia muy bien Se maneja muy bien Pero esta tiene una diferencia Que al entregar la potencia se siente como La suspensión como que se agacha, por así decirlo Y sientes como un jalón mucho más delicioso Vamos a decir así Que no lo tiene la X5 O quizá no lo tiene tan pronunciado como esta En ese sentido, la X6 se siente un poco más deportiva Escuchen Y de este tipo de cosas De este tipo de sensaciones Es que se trata un BMW X6 en package como este Amigos, y vamos a ver el motor de este vehículo Como pueden ver, tenemos acá estos amortiguadores Que lo que hacen es que soportan el capó Y bueno, no tenemos que poner la típica varillita acá Muy bien por Chang'an En este caso tenemos un motor turbodiesel de 2 litros Que realmente produce una muy buena potencia en este vehículo No tenemos mucho que mostrar en este caso Les dejo los detalles técnicos en la pantalla Les muestro el vehículo por la parte externa Como pueden ver es un Suzuki Swift De cuarta generación Este, como pueden ver, es la versión Sport De cuarta generación Vamos a mostrar un poco del motor Cuando averigua como se abre Sigan viendo Ok, ok Vamos a acelerar un poco ¿Qué les parece? Vamos a probar Vamos 1, 2, 3 Quédense conmigo Son ronera como un gatito Amigos, este es el BMW X5 del año Acá lo tenemos Como pueden ver Lo estamos probando para este canal Les voy a dar mis impresiones al respecto Cabe destacar nuevamente Que no estamos excediendo los límites de velocidad Toma las curvas de forma muy genial Vamos a poner este modo Sport Aceleremos un poquito ahí ¿Escucharon eso amigos? ¿Vieron como soltó los cambios esa transmisión? De eso se trata un BMW amigos Ojo Que también he manejado muchos autos Y no les he grabado videos Lo sospeché desde un principio Pero bueno Estos son algunos de los que sí he podido grabar De mi parte Pueden esperar el mejor contenido automotriz posible Como siempre les digo Y como siempre hago Y bueno Pasen un feliz fin de año Recuerden hacer eso que los hace tan felices Por supuesto Manejen todos los autos que puedan Porque ¿Por qué no? Como me encanta ese wey Plantense la meta de comprar un auto Dos autos Cinco autos Diez Todos los que puedan Sabemos que nos gustan a todos Y bueno También recuerden suscribirse a este canal Porque recuerden que vamos por más Y bueno amigos Este es un videito En fin Solo para eso Agradecerles Y bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo Durante todo este año Porque como dice la canción Comenzamos desde abajo Y estamos aquí Y bueno amigos Hasta aquí Este corto video Si les ha gustado Déjenme su like Comenten Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video